Ya Oye, ¿cachado que hay chileno en todas partes, güey? Si, está lleno de chileno, güey El buen de la luna, el que dueño de luna, chileno, güey La nana millonaria, chileno, güey El guatón de los... Chileno, güey Ahí está el baquista No, el bajista de Dierzo, güey, chileno, güey Y el que le vende el pañuelo gringo, güey, chileno, güey La hermana Juan... ¡Chileno!